Necesito conectar con vosotros hoy, sí o sí, porque si no va a ser la ponencia más corta de la historia. Os digo por qué. Mirad. Bueno, ¿quién de aquí me conoce? ¿Quién sabe quién soy? No está mal. ¿Cómo va a ir esto? Yo voy a improvisar. He venido aquí y no tengo nada preparado, ¿vale? Pero de verdad. O sea, he intentado no pensar en el SEO Sur hasta que llegara el momento de hacerlo. Porque quiero, realmente quiero que esto sea como bidireccional, ¿vale? Esto va a ir de... Me hacéis preguntas, yo respondo, nos lo pasamos bien, hacemos que este tiempo valga la pena. Y, bueno, viendo que muchos de vosotros y vosotras me conocéis, pero otros no, lo primero que voy a hacer es presentarme, ¿vale? Voy a vacilar un poquito aquí para que digáis, este tío controla y me creo lo que dice. Después os explicaré algún proyecto que tenga que ver, que yo vea que podéis aplicar, ¿vale? O alguna historia que yo haya hecho que os pueda servir de ayuda. Y finalmente pasaremos a las preguntas, que yo es lo que quiero. O sea, yo quiero poder ayudaros. Yo lo que quiero es que me digáis, Rombus, tengo este negocio, tengo este problema, como lo que habéis hecho por aquí fuera. Además, Leopoldo, ¿dónde estás? Leopoldo. Aquí. Leopoldo me ha dicho antes cuando estábamos fuera. Tío, quiero que hables de dinero. Yo hablo de dinero. Lo que queráis, ¿vale? O sea, realmente, una de las cosas a las que me dedico habitualmente, o Aria, no tanto, pero antes sí, es ayudar a que la gente haga dinero en Internet. ¿De acuerdo? Así que lo primero me gustaría conoceros un poco. ¿Cuántos de aquí sois CEOs? Pocos. ¿Cuántos de aquí empresarios? Bastantes. ¿Y cuántos de aquí tenéis un negocio local? Toma, ya sé de qué voy a hablar. Vale, mirad, os voy a explicar un poco mi vida desde el punto en que creo que puede resultar interesante para vosotros, porque he hecho muchas cosas, realmente. Pero os voy a explicar desde el punto en el que me arruiné, ¿vale? Que es el punto que siempre hace gracia, el tema este de arruinarse, no sé por qué genera empatía con la gente. Pues yo me arruiné dos veces, así que soy doble empático, ¿vale? Yo tenía el típico trabajo de entre... Bueno, he hecho trabajo, no voy a entrar, porque algunos son un poco chungos, pero he hecho trabajos de todo tipo, ¿vale? Y yo vivía el fin de semana. Lo típico que estás toda la semana ahí, puta mierda, puto jefe y tal y cual. Y luego, ¿puedes disparar? Sí, pues voy a disparar. Pues el CEO es la puta polla. Quiero que no separe, ¿vale? Y os voy a explicar por qué. Bueno, de verdad, ¿verdad? El tema es que, bueno, tenía el típico trabajo, empecé a estudiar arquitectura, pagaba ahí el tiempo como podía, dejé la carrera antes de entregar el proyecto fin de carrera. ¿Qué dices por qué? Porque sí, me dio la gana en ese momento y me fui a ser músico. Me fui de gira por España un mes y medio con mi grupo de rock. Y me lo pasé bastante bien, ¿vale? Y en uno de estos conciertos, que conocí a mi exmujer actualmente, y nos quedamos embarazados, y a partir de ahí, pues dije, ahora tomo las riendas de mi vida. Ahora voy a hacer un negocio que me permita hacer lo que me dé la gana y tal y cual, y me gusta la tecnología y toda esta historia. Y ahí creé la competencia de Facebook, yo solo. Y me dije, ¿a qué hacía risa, verdad? Pues me arruiné. Y no me hizo mucha risa en ese momento. Pero dije, bueno, joder, soy un emprendedor, y los emprendedores somos gente aguerrida y tenemos que luchar por nuestros sueños y estas mierdas que nos cuentan, que luego no es así, ¿vale? Y luego si queréis os explico por qué. Porque luego ocurre que está Tony Robbins y toda esta gente diciendo, si sueñas ahí, si realmente quieres algo y lo haces con mucha fuerza, lo vas a conseguir. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Eso es uno de los problemas por los que mucha gente emprendedora está comprometida ahora mismo, ¿vale? Porque se creen que haciendo lo que ellos quieren hacer, van a triunfar. En algunos casos puede, pero en la mayoría el sector industrial y empresarial es muy cruel. Es muy cruel. Y de eso me di cuenta yo, justo después de arruinarme, porque lo vendí todo. Me fui a vivir a Valencia, nos fuimos a vivir a Valencia, y hice algo bastante guay ahí. No voy a entrar en temas, pero vendí el videojuego más caro de la historia. No me preguntéis cómo ni por qué, pero lo dije, ¿vale? Y toda esa pasta dije, ya está, ahora que he aprendido que no puedo hacer un Facebook, voy a hacer algo que funcione. E intenté hacer el siguiente eBay. Yo solo, de nuevo, ¿sabes? Yo, un eBay, yo, eBay. Con miles de millones de personas ahí, problemas legales, devolución, no pasa nada, Romulo va. ¿Qué ocurrió? Lo que me arruiné, de nuevo. Pero esta vez de verdad, de verdad que no tenía marcha atrás, ¿no? Y a partir de aquí me di cuenta, porque os he... Soy muy desorganizado, ya veréis. Porque os estaba contando el tema de que el mercado es muy cruel. Porque en ese momento me di cuenta que daba absolutamente igual que yo hiciera lo que quería hacer. Lo que tenía que hacer era o ayudar a la gente o entretenerlos para que me dieran dinero. Si no, no hay forma que te den dinero. Es así. O sea, y pensadlo. O sea, ¿por qué pagáis? ¿Por cosas que os entretengan o por cosas que os ayuden? No más, ¿no? No porque yo haga lo que yo quiera y luego me pagáis. No, 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 no. Y en ese momento decidí empezar a ganar dinero. Me di cuenta de eso, de que tenía que dejarme de historias, de intentar crear una empresa que cambiara el mundo y tal y cual. Y lo que tenía que hacer era traer dinero a casa. Porque, coño, tenía un niño de cuatro meses. Tenía un niño de cuatro meses y no le pude pagar las vacunas optativas. Que valían 80 euros y yo tenía 50 y ahí me caían todo. Todo lo que se podía cagar, me caían. Y en ese momento es donde empecé a aprender... Joder, he dicho que iba a ser breve y me estoy liando a que me hagas. Bueno, empecé a aprender SEO. Empecé a crear webs, empecé a ver cómo ganar dinero. Empecé a... Bueno, durante el día trabajaba en mis webs creando nichos y esas historias. Y por la noche era redactor en Fiverr, ¿vale? Que es una plataforma que la gente paga cinco euros y tú cobras cuatro. Y pues nada, escribía textos. De todo, de lo que me pidieran. De para Scores. Para Scores no pasa nada. Para, yo qué sé, para una empresa de psicólogos también. Yo, un experto en todo. Te miras cualquier web y escribes solo lo mismo. Es lo que yo hacía aquí entonces, ¿no? Y poco a poco, sin darme cuenta, mis webs empezaron a generar dinero. Empezaron a generar, pues, un euro al día, dos euros... Bueno, al día, eso es como mucho suponer, ¿eh? Mi primer mes de hacer eso gané dos euros y algo. O sea, que si sacas el prometido, es una puta mierda. Porque además trabajaba ocho horas. O más, más de ocho horas. Entonces, y a partir de ahí, pero poco a poco y con constancia, el segundo mes gané menos, todavía gané un euro y pico. Y dije, vaya mierda es esto. Me han engañado. Pero el tercero gané once euros. Y os parecerá una tontería. Once euros en un mes. Durante ese tiempo, yo, por la noche, es ahí escribiendo, ¿eh? Para Fiverr. Pero de esos once euros, yo vi por qué se hicieron once euros, y al mes siguiente ya fueron treinta y pico, y al siguiente ciento y algo, y al tercero... Y al cabo de un año, tenía mil quinientos euros ya en pasivo. ¿Vale? Con mis webs. Acabé dos años, siete mil y pico cada mes. Al cabo de tres años, dieciocho mil, diecinueve mil pasivo, ¿vale? Esa es una de las cosas que he ido. Cómo ganar dinero con webs, que yo creaba, de cualquier cosa, yo escribí sobre todo. En aquella época, hable de consejeros matrimoniales, hable de plataformas vibratorias, hable de cremas para la cara, hable de todo y no tenía idea de nada. Pero bueno, como sabía posicionarlo, pues se ponían arriba, y eso es el poder del SEO, ¿sabes? No ser experto y posicionarte es la hostia. Ahora cuesta más, pero en aquel entonces era más asequible. Así que por una parte pasó eso. Por otra parte, lo que ocurrió, es como que creaba webs que se posicionaban, pues me llamaban empresas, y me decían, hostia, tío, ¿por qué estás posicionada por encima de mí? Y yo, ¿por qué hago SEO? Y yo, pues haz SEO para mí. Digo, págame. Y me dijo, te pago así de grande. Y ahí me di cuenta que el SEO daba dinero. Y dije, pues ya está, vamos a hacer una agencia. Y creé una agencia. ¿Qué más? Os voy a dar datos. Mira, antes de hacer la agencia, para ubicaros, ¿vale? Porque luego esto lo voy a aplicar a explicaros cosas. No estoy aquí solo diciendo, mira, qué guay. No, no, luego os explico cosas, ¿vale? Ya os he dicho lo del AdSense. Después, como autónomo, el primer año llegué a facturar 50 y poco mil euros, ¿vale? Que en aquel entonces ya fue, joder, cómo mola. Con la agencia, el primer año facturé 1.232.000 euros. Que es como mola también. Bueno, después, yo me acuerdo que tú has puesto como título formación y no sé qué, no sé cuánto, supongo, porque querías que hablara de la Armada. La Armada es como un método que he creado ahora para enseñar a gente qué es lo que yo hice en mis inicios de ganar esos 20.000 euros mensuales. Y en su primera semana facturó más de 100.000 euros. ¿Vale? Sí, sí. Ahí he dicho 100.000 euros, ya habéis hecho así. Realmente el dinero llama la atención. ¿Y qué más? Que lancé también un infoproducto que es Orbital. Que en un mes y pico también se vendió más de mil temas. O sea, una pasada. Ahora yo ya sé cómo funciona Internet, ¿no? Me he dado cuenta de que en Internet hay un mercado increíble. Y que si eres creativo, te forras. Si eres creativo, te forras. Joder, si sois creativos, os forráis. ¿Vale? Eso es lo que tenéis que hacer. Entonces, como he visto que muchos tenéis negocios locales, os voy a explicar una cosa que hice yo con un ex cliente, porque ya no existe, porque era una startup y las startups se venden como churros. La compro otro porque no hicieron ronda de inversiones y historias. Para que veáis el poder del SEO. Y he dicho que el SEO es la puta polla por algo, ¿vale? El SEO es lento, en teoría. Pero si eres creativo, la puedes liar mucho. Os voy a poner un caso. Incluso, creo que no puedo decir el nombre de la empresa porque firmé no sé qué mierda de NDA o alguna historia de estas, pero que dura tres años. Esto es de hace menos de tres años, ¿vale? Una startup de limpieza a domicilio. De estas que salieron seis o siete, no sabéis cuál es, pero si buscáis por HR, veréis la quita así, es la que lleva yo, ¿vale? Coño, ¿qué es una startup? Pues son emprendedores a las que les dan un chorrón de dinero y se lo tienen que gastar en un año para crecer mucho y luego hacer otra ronda de inversión que les den más dinero. Y yo fui allí, ostras, sí, el SEO, todos obsesionados con el SEM porque pones dinero y tiene retorno rápido, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que el SEM al principio es barato, pero ahora que salen más empresas como la tuya, el click cada vez sube más, el retorno cada vez es menor y llega un punto en que no es sostenible. Y las empresas que consiguen vivir son las que han empezado a hacer SEO desde el principio, ¿no? Entonces me dijeron, a ver, ¿qué podríamos hacer aquí? Podemos hacer muchas cosas, el SEO tarda meses, no quiero, no quiero, no quieres, vale. Dame 10.000 euros. Bueno, 9.000 y pico, estas cosas que hacemos los marketers, ¿no? Para que crean que es menos. Y yo te monto alguna historia aquí. ¿Qué hicimos en este caso en particular? Mirad, ¿conocéis Eulen? ¿Os suena a alguien Eulen? ¿A que sí? Es una empresa que lleva 50, 60 años en el mundo de la limpieza. De limpiezas, llevar corte inglés, creo que llevaban aquí entonces, no lo sé. ¿Qué es lo que hicimos? Cogimos a esta empresa, la nueva startup, que no la conocía ni el Tato. Nadie, nuevo, ¿vale? Tenían una mierda de pedidos diarios, nada. Y dijimos, muy bien, vamos a utilizar el SEO en nuestro favor. Eulen, es el líder del sector, ¿vale? Muchísima gente al mes, ni os lo imagináis, busca la palabra Eulen. Servicios de Eulen, cómo contratar Eulen, la mejor empresa de Eulen... Muchas palabras que tienen que ver con Eulen, que es esta empresa. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Comparativas, ¿vale? ¿Qué empresa de limpieza es mejor? Por decir algo, ¿vale? Y poníamos Eulen y poníamos nuestro cliente. Eulen, lo que tienes que decir aquí tiene que ser verdad, porque si no te puede quedar una denuncia, ¿vale? Pero la columna de nuestro ex-cliente estaba toda en verde. Pa, 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 devolución, M4, así, Eulen, no. ¿El otro día nos mandó una nuestra? Sí, Eulen, no, ¿vale? O sea, que tú entrabas ahí y veías, hostia, cómo mola esta empresa. ¿Y qué es lo que hicimos? Lo posicionamos para la palabra Eulen. No para el nombre de nuestro cliente, sino para Eulen. Y diréis, qué cabronazos. Ah, a ver, esto al final lo que teníamos que hacer es conseguir dinero. Y no estábamos diciendo ninguna mentira. Esto lo podéis hacer. Es una estrategia como otras. ¿Qué ocurrió? Que todo el grueso de gente, ya os explicaré cómo lo hicimos. Todo el grueso de gente que estaba buscando Eulen, ¿vale? Que era tráfico cualificado absoluto, porque era el mismo core target que tenía nuestro cliente, acababa en un artículo en el que decían, Eulen, mola, ¿vale? Pero es que mira esta empresa, es nueva y es la hostia. Dicen, coño. Y encima, en ese artículo, en esa comparativa, había un enlace hacia quién. En nuestro cliente. O sea, lo poníamos muy fácil. Entrabas ahí, veías comparativas, esto en rojo, esto en verde, ta, ta, ta. Mira, ¿quieres saber más sobre esta gente? Clica aquí. ¡Pum! La cantidad de gente que les entró, bueno, pues muchísima gente que buscaba su competencia, acababa en esta nueva empresa. Después, este tipo de artículos, ¿vale? Estas comparativas, aquí tenemos un montón. 10, 20, no me acuerdo, ¿vale? ¿Dónde las publicas? Las puedes publicar en el blog del vecino, que no lo ve nadie, o lo puedes publicar en grandes medios. Lo puedes publicar en periódicos. Se puede publicar en periódicos. Los SEOs publicamos en periódicos. Así de fácil. ¿Qué pasa? Los periódicos, Google News, posicionan que te cagas porque tienen mucha autoridad, tienen tráfico de por sí. Y estás consiguiendo un enlace muy bueno para tu cliente, y encima por ese enlace le entra un chorrón de gente, ¿vale? Que es de la competencia, que acaba comprando, y estás creando marca, ¿vale? Pues esto es SEOs. De facturar nada al día, a facturar miles de euros diarios, únicamente haciendo esto. Posicionamiento. Posicionamiento de marca, posicionamiento, y aprovechándonos de las herramientas que podemos en cada uno de los casos. Los beneficios de esto van mucho más allá de la facturación, ¿eh? Esto hace que tu web tenga mucha más autoridad, hace que la gente te conozca, hace que la gente te asocie con grandes marcas, hacen muchas historias. Y luego empezamos a hacer otro tipo de historias. Aquí, por ejemplo, toda la gente estaba luchando por las palabras de limpieza a domicilio, no sé qué. Pero antes de eso, hay mucha gente también que quiere saber cómo me limpio la mancha de, yo qué sé, de lo que tenga, ¿no? Pues creamos artículos sobre cómo limpiar la mancha de esto, les explicamos cómo, de cosas chungas, aceite, no sé qué, no lo tanto, ¿vale? Lo puedes sacar así, con este producto, el aceite, no sé qué historias, o llámanos y te venimos y te lo limpiamos nosotros. Y por ahí entra mucha gente, ¿vale? Posicionarse para limpieza a domicilio era muy jodido y eso lo hacíamos con SEMA al principio, pagando por ese tráfico, pero posicionarse por lo otro era muy fácil porque era muy específico. Hostia, que me he manchado con, yo qué sé, con acetato de lo que te imagines, cualquier cosa, ¿vale? ¿Hay poca gente que lo busca? Sí, pero hay gente que busca y ahí te posicionas muy rápido. Pues ya está, estamos creando contenido y gente, estamos ayudando a gente porque le explicamos cómo limpiarse, que eso es bueno para la marca también, muchísimo. Y además lo que hacíamos era conseguir clientes directamente ahí, ¿vale? Entonces, dicho esto, ya he vacilado un poquito y os he explicado un caso de un negocio local, ahora quiero que me hagáis preguntas. Hacedme preguntas, a mí se me da bien esto de hacer estrategias y tal, seguramente os pueda ayudar. Así que... ¡Venga, preguntas! Luego no me vengáis, ¿eh? Si no me hacéis preguntas aquí, que sé lo que pasa siempre en todas las conferencias. Como no sé qué, luego no voy a contestar nadie aquí, sí. Venga, va. ¿Quién tiene una pregunta? Así me gusta. Venga, va. ¿Quién? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo con mi pareja, yo con mi pareja, me traigo en una empresa de música para... ¿Pero qué? ¿Pero música qué? Música, pues, la de música a la misma persona. ¿Pero la vendéis o...? Son talleres. Ah, talleres, local. Negocio local. Ah, pero en los días, todos los vivos, una local. Bueno, bueno, hace un poco al día y mi experiencia, pues, ¿qué nombran tú? Por el nombre de mí. ¡Uy, qué cabrones estos seos, tío! ¿No? Fíjate. No, es solamente... Tía, en la sede, si no... ¿Tienes una función? ¿Puedo decir mi nombre? Es algo que yo. Entonces, si me da la plaza de... Lo primero, haz lo mismo que está haciendo él. ¿Vale? Sí. Él es más antiguo que tú, lo busca más gente, pues, le va a hacer menos gracia que tú le hagas lo mismo, porque lo busca más gente a ellos que a ti seguramente. ¿Vale? al SEM, ya sé que esto no es una muy buena práctica, pero si lo está haciendo al... ¡Qué le joda! ¿Sabes? Hazlo tú también. Hazlo. Y la gente que busque su negocio, ¡pum! Que te encuentre el suyo. Lo segundo que puedes hacer, lo de las comparativas en tu caso, es cojonudo. Te va a hacer enemistades, pero va a hacer que domines el sector, ¿vale? Escuelas de música en Granada, o lo que tú quieras decir, o... ¿Vale? Tu competencia. Además, él ha empezado la guerra. Hombre, a tomar bolsas. ¿Ha sido él, no? Pues a por todas, tío, hacer sangre ahí. Crea una comparativa... Una no, crea siete y la publicas. No en tu web, porque entonces la gente dirá, vaya, este tío, ¿no? En otras webs de por ahí, ¿vale? Hay servicios, creo que hay por aquí alguien de una empresa que vende también enlaces en periódicos y esto, pues te vas a los periódicos. ¿Y verás qué garantía le va a hacer que en un periódico salga? Mira, las mejores empresas de texto, ¿no? Y salgas tú con guay, 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 guay. Incluso, no hace falta tampoco enterrar al enemigo, se puede llegar a hacer, pero también puedes crear reseñas de la mejor... Por ejemplo, te puedes posicionar como la mejor... y pum, 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 actividades que hagas tú. La mejor forma de... yo qué sé, la mejor canción, la mejor forma de entender a los niños. ¿No sabe qué hacer? Pues ahí, tú empiezas a crear contenidos en beneficio tuyo y también puedes hacer contenidos para quitarle... Eso es lo primero que hacemos siempre habitualmente, es ver a la competencia por dónde le entra el tráfico e ir ahí, ¿vale? Tienes que ver por qué palabras clave está posicionada la competencia y crear contenidos que se posicionen por encima de ella. Hay herramientas como href.com, ¿vale? Tú entras ahí y puedes ver por qué palabras clave a esa web le está entrando más tráfico, ¿vale? Cuando las veas, cuando las sepas, tú te posicionas por ellas. Creas un contenido específicamente para posicionarte para esa palabra clave y poco a poco te irás quedando su mercado. Ya está. A menos de que llame a un SEO bueno y gaste dinero y te haga lo mismo a ti, pero más bestia. Y esto es la guerra en las search de Google, señoras y señores. Sí, ¿eh? Es así, ¿eh? Y con grandes empresas ni os imagináis las cosas que se hacen dentro de la legalidad. O sea, no puedes ir a joder a nadie, ¿vale? Pero sí que puedes aprovecharte de la atracción que tengas. Más preguntas. ¿Te ha quedado claro? Sem, mira por dónde le entra el tráfico y crea y luego aprovechate de publicar en los periódicos y luego lo que publiques en un periódico lo pones en tu página también, ¿vale? Porque eso da mucha marca. Si ven que están en un periódico que están hablando bien de ti, dirán hostia esta. ¿Vale? Yo creo que abren dos cosas. Una sobre el tráfico social. ¿Eh? Que comentes algo de cómo lo utilizas en tu agencia, en tu nicho, en tus cosas. Y luego que nos hables un poquito del intuito de ese tema, ¿vale? Así en general. Que digan lo que quieras del intuito, ¿vale? Lo que es lo más relevante, lo más... ¿Crees que me haga enemigos aquí más todavía? Sí. Mirad, el tráfico social, que me preguntes sobre el tráfico social es como preguntarme sobre, yo qué sé, la tortilla de patatas. Es algo tan amplio que podría hablar... Depende. O sea, dependiendo el negocio que tengas... Vale, Facebook. ¿Qué tal tienes? ¿Qué? Vale. Facebook tiene un gran potencial todavía de viralización, ¿vale? Es muy... Por ejemplo, mirad. Otra cosa que hicimos con un cliente... Este todavía es cliente, así que no puedo decir nada malo. Un cliente del sector de los colchones. Que es un sector con mucha competencia. A nivel orgánico, posicionarte ahí es muy jodido. Muy jodido. Están todos ahí. Además, se putean. Se hacen seonegativos, se hacen de todo. Es un sector... Ah, de los buenos, ¿vale? Y dices, ¿qué podemos hacer? ¿Pelearnos donde todo el mundo? No, que se peleen ellos. Vamos a utilizar el tráfico social. No os imagináis la de gente y la de ventas que entraron por un artículo que se llamaba... Siete motivos por los que tu almohada te enferma y no sabes por qué. Hostia. ¿Vale? Eso es... Fake news. No, no es un fake news. Bueno, ahora esto lo hicimos hace unos meses. Es clickbait total. Pero si lo que explicas dentro es real, no es fake. ¿Sabes? Es real. O sea, por ejemplo, si no es antiácaros y eres al que con los ácaros, te estás tragando ácaros ahí. Te falta la funda. Toma, compra la funda. Te pongo yo dentro del artículo el enlace de la funda. Y después, lo que nos permite hacer el CM en Facebook, si sabes hacer buena segmentación con un euro, te metes mil personas en tu web. Esto es otra cosa que podías hacer. Utilizar Facebook ahí para joder a la competencia. ¿Por impresión, imagínate? ¿Por impresión? No, no, no. Si metes un vídeo, por ejemplo, sí, sí, sí. La impresión es 0,001. Mil personas. O sea, llegas a mil personas con un euro. Sí. ¿Vale? Con 30 euros al mes llegas a 30.000. ¿A que no tienes 30.000 visitas en tu página web? ¿De qué es eso? ¿Veis? Esto se puede hacer. ¿Quiénes son esos 30.000? Lo segmentas. O sea, es la gente que quieres. Facebook te permite segmentar a tu público objetivo de la forma que más te convenga. Puedes decir, quiero, yo que sé, hombres de edad comprendida entre 20 y pico y tal y cual que les guste jugar al golf. ¡Oh! Y tú vendes palos de golf. ¿Reales? Reales, reales. Sí, eso, claro. Y no solo eso. Lo que te permite, si por ejemplo, tú estás... Esto es muy bueno. Si estás adquiriendo emails a través de tu web, ¿vale? Que tienes ahí un formulario. Ahora esto va a estar más jodido con la ley de protección de datos. Pero si tú estás... La nueva, que es una putada. Que si estás adquiriendo emails ahí de la gente, dices, suscríbete a Minus Letter. Esto lo tienes que hacer. Lo estás haciendo. Muy bien. Pues te vas a Facebook y hay una cosa que se llama Público Similar... ¿Cómo se llama? Dice en castellano, tío. Público Similar. ¿Verdad? En castellano se dice. Y tú puedes subir una lista de emails y decirle, mira, quiero gente que tenga gustos e intereses parecidos a esta gente. Y Facebook es tan bueno que le muestra a tus anuncios a gente muy similar a la que ya tienes. O sea, tu público objetivo puro. ¿Vale? Por un euro, mil personas te van a ver que son público objetivo. Se va a cagar tu competencia, se va a cagar... Cuando salgas de que impiden a hacer cosas, van a flipar. ¿Vale? Y lo otro no hay link, Tom. Link building. A ver, el link building... Es una mierda, tíos. ¿Qué queréis que os diga? Es una mierda. Es la parte del SEO que más palo me da. Es... Los enlaces siguen funcionando y los enlaces te permiten... Sí, con pasta y sin pasta, ¿eh? El tema de la pasta está bien, pero... Que sí, que sí, que sí. Mira, por ejemplo, te voy a explicar un caso. El mejor link building de la vida que he hecho fue de Ratis. ¿Vale? Fue haciendo un viral. Tú haces un viral, pero de los gordos yo hice un viral para... Tengo una web sobre ayudas para personas desempleadas y todo esto. Por todo lo que pasé en mi época. Vamos a hacer algo ahí para ayudar a la gente. Y se viralizó un artículo que era ayudas para madres solteras. Pero se viralizó, pero viral... Vale, muchos chefs en Facebook. Y además no lo busqué, ¿eh? Eso pasó de forma orgánica. El artículo era bueno, realmente ayudaba y la gente empezó a compartirlo. No te exagero. 60, 70 enlaces de webs que tienen que ver con el sector. De webs. Esas son las buenas. O sea, cuando alguien te pone un... Escribe un artículo en su página web, ¿vale? Sobre madres solteras. Y te pone aquí tienes un artículo muy interesante en el cual te explican todas las ayudas que puedes llegar a conseguir y te ponen ese enlace. Ese enlace vale mil veces más que cualquier enlace en cualquier puñetero periódico. Lo siento, los que vendáis enlaces en periódicos, pero es así. Esos enlaces son los realmente buenos. Y a nosotros nos costó el artículo... Yo qué sé. 20 euros, quizás 30 euros del artículo. Y conseguimos 50, 60 enlaces. Una locura. ¿Vale? Esos enlaces... Mola. Eso sí. Obtener enlaces mediante link bait, ¿vale? Link baiting es bueno. Pagar por ellos ayuda, ¿vale? ¿Es en lo que yo invertiría ahora? No. No. Yo invertiría en otras cosas que creo que son... No, que creo que no. Que son mucho más importantes. Como es la calidad del contenido. ¿Vale? Como es la marca. Como es la interacción del usuario con el contenido. Hoy en día es casi lo más importante. Levantad las cabezas, los CEOs. ¿Vale? La interacción de lo que hace el usuario con el contenido es uno de los factores más importantes. Mirad todas las webs grandes, buenas, que tienen un equipo bueno. Bueno, hay muchas que tienen mucho tráfico y no tienen un equipo bueno. Pero hay muchas que sí. ¿Vale? Mirad cómo ponen... Cómo aprovechan el above of the fold. Todo lo que hay arriba en el primer pantallazo. ¿Vale? Es donde realmente buscan la interacción del usuario. Podían poner un anuncio ahí y ganar mucho más dinero. Pero prefieren la interacción. ¿Por qué? Porque es uno de los factores realmente... No es uno. O sea, eso genera muchos factores de posicionamiento que realmente hoy en día Google tiene en cuenta. ¿Vale? Entonces, yo si tengo una partida de dinero para, yo qué sé, para posicionar algo, no lo voy a invertir en enlaces. Si tengo una partida así de grande, que me sobra para hacer todo lo que quiero, entonces le meto enlaces. ¿Vale? Seguramente haría una estrategia del invading. Pero si no, lo compraría. Compraría esta. ¿Vale? Pero no es en lo que hoy en día hay mayor ROI en el posicionamiento. Cuéntanos un poco sobre Abrexotic. Has visto que has metido un vídeo en cada uno de los posts, ¿o ese? O de la mayoría. ¿Esos vídeos, cómo los haces? No, no, no. Son de YouTube. No son nuestros. No son ni vuestros contenidos. ¿Qué se ponen esos vídeos? Se ponen esos vídeos, o sea, dentro de un contenido, ¿eso lo puedes hacer tú también? Oye, a ti te voy a... La música que hagas y todo esto, grábala y sube la YouTube. Buah, es que la cantidad de cosas que te podía decir con esto, tío, de YouTube. Pero bueno, una que tiene que ver con esto que me está comentando es el hecho de que si tú creas un artículo que se quiere posicionar para algo y pones un vídeo que ayuda al contenido de ese artículo, eso te favorece mucho. ¿Vale? Porque de entrada estás ayudando al usuario, eso es lo más importante, pero el usuario va a estar más tiempo en tu página web, puedes conseguir que haga más click, puedes conseguir que vaya a tu canal de YouTube, puedes conseguir muchas cosas, ¿no? Y eso es uno de los factores, entre muchísimos otros, que puedes utilizar. Utiliza Facebook, tío. ¿Vale? Utiliza YouTube también. Por ejemplo, un cross-platform cojonudo, pero cojonudo, es hacer algo en YouTube, yo lo hice, ¿vale? Yo tenía 8.000 suscriptores en YouTube o algo así, dije, quiero conseguir 10.000 porque quería hacer una SEO Rave y yo dije, sí, llegamos a 10.000 antes de fin de año, haré una Rave ahí en nuestra oficina y tal, igual, y quería y no llegaba. Digo, pues ya está, voy a hacer un concurso de regalo, no sé qué, cámaras, historias de estas. Creé un vídeo en YouTube, lo empujé en Facebook y en un mes tenía 28.000 suscriptores, dije, me cajo en la puta, me he pasado, ¿no? Pero eso mismo lo puedes hacer tú también. Utiliza el cross-platform, crea algo en una red social, como YouTube, porque al final, al fin y al cabo, es para consumir contenidos, pero es red social. La gente está ahí buscando continuamente. Y posicionarte en YouTube, bah, también es brutal, ¿eh? El posicionamiento en YouTube es muy sencillo y mucha gente ya está utilizando YouTube como el buscador principal. O sea, es el segundo buscador más utilizado del mundo, ¿vale? Todos los SEOs, todos los SEOs de Google tendrían que estar estudiando ya SEO en YouTube. ¿Por qué? Porque, primera, es mucho más fácil. Yo, si buscáis SEO en YouTube, sale mi cara. Sale mi cara y hay tres vídeos más. ¿Y el mejor SEO del mundo? Y el mejor SEO del mundo, ya lo sé. Eso lo dice expresamente para crear polémica. Pero si buscas SEO, S-G-O, ¿vale? Es mi cara. O sea, YouTube le está diciendo al mundo, SEO es romo. Dices, juh, juh, mola. ¿Cómo lo consigo eso en Google? Es imposible. Es imposible. Es imposible. Pero en YouTube, pues mira, no me ha costado mucho, la verdad. ¿Vale? Esto mismo os podéis aprovechar. Podéis aprovecharos del posicionamiento en YouTube. Y además eso te ayuda también a posicionarte en Google, ¿vale? Es que son tantas cosas que no me da tiempo. Hacedme preguntas, que no sea él, porque si no me está acabando el tiempo. Una pregunta. Cuenta vosotros también. Dime. ¿Qué es más productivo? ¿Crear contenido en redes sociales y sacarlo al Google Plus? ¿O crear Google Plus? ¿Google Plus? Google Plus, olvídate. Tiene un ruido y arqueroso. A menos de que sea SEO y tampoco ya. Pero al principio, si todos los SEOs estamos ahí, uh, Google Plus de Google, la red social de Google, vamos aquí a liarla. Luego un fracaso. ¿No puede cuidar mejor Google si utiliza su plataforma o Google? No. 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 Da igual lo que digan los SEOs. No. No te posicionas más si estás haciendo SEO. No es porque pagues por SEO, ¿vale? Lo que te puede ayudar es el tráfico de SEO, ¿vale? Ese tráfico de SEO te puede ayudar a acelerar los procesos. Pero igual que te puede ayudar un tráfico de SEO. No, pero no te hablo de contenido. ¿Crear contenido en nuestro? Sí, pero me has preguntado si utilizas las cosas de Google, si te ayuda más. Por eso te hablaba de Google AdWords, que es como la cosa más de... No, no, no. Además, lo ha dicho Google. Ha dicho incluso Analytics, ¿sabes? El rebote y todas estas mierdas. Google no tiene en cuenta que utilices sus plataformas para posicionar porque eso sería competencia desleal. O sea, no tiene sentido. Si a mí no me da la gana utilizar Google Analytics, ¿qué pasa? ¿No voy a posicionar como uno que sí que lo utiliza? ¿Eh? No. No. ¿Preguntas? De gente que quiera ganar dinero, joder. No seos. ¿Qué opinas de la PBN? ¿Eh? ¿Qué opinas de la PBN y en vez de...? Tener ganas de que la líe, ¿eh? Las PBN es... Las PBN es... Ah, mira. Como concepto de PBN, si lo definimos como dominio expirado con muchos enlaces entrantes, en el cual meto un contenido que no tiene nada que ver y saco un enlace hacia una página web, te digo que se están muriendo y cada vez pasa más, ¿vale? Eso no funciona. Funciona, pero cada vez menos, de lo cual me alegra muchísimo. Ahora, PBN, llevado al nuevo sistema de PBN, que es conseguir dominios expirados del sector que a mí me interesa, crear contenidos que tienen que ver con eso, dejar que maduren, se posicionen y sacar enlaces. Eso sí. Eso sí. ¿Pero qué estás haciendo ahí? ¿Estás haciendo un proyecto real? Con un dominio comprado, ¿vale? Eso sí que funciona, ¿vale? Crear una web en base a algo que ya existía te puede dar una ventaja. Si eres listo, si ves hacia dónde van esos enlaces, que muchos también lo hacen mal, que redirigen todos los enlaces hacia la home. Eso no, ¿vale? Tienes que ver qué URLs tienen enlaces entrantes, ver qué contenido tenía, crear un contenido parecido, no lo recuperes de archive.org porque eso es ilegal, te lo digo yo. A mí me han caído todas las denuncias que os podáis imaginar. ¿Por qué? Porque yo lo hice. No, no se puede, no se puede. Entonces, creas un contenido original tuyo, pero que responda a la misma pregunta y de ahí te sacas un enlace hacia tu artículo. Eso sí, eso lo puedes hacer, ¿vale? Es si eso lo llamamos PBN, que eso ya no es una PBN, tío, aquí tenemos blacateros. Los PBNs era comprar ira de huello, ahí toma, porno, enlace fuera para ir, ¿eh? No, 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 una PBN bien cuidada. Bueno, una PBN bien cuidada es hacer webs, tío, ¿verdad? Es hacer webs. O sea, si haces buenas webs, esos enlaces te sirven. Pero con la ventaja de que ya tiene... Eso te puede llegar a ser, claro. ¿Es beneficioso tirarle enlaces a esa PBN? Si son enlaces buenos, claro, tío. No, enlaces de... Tiers y toda esta mierda. Es que no te van a penalizar a menos de que seas muy chungo haciéndolo, ¿vale? Pero el beneficio que vas a tener de los comentarios y todas estas blasteadas que se hacen hoy en día, cada vez es menor. A ver, temas de black hat, aquí tenéis un experto que es más experto que yo, pero yo sí que veo cosas y tengo compañeros y lo hablo con ellos, y cada vez eso funciona menos. ¿No lo estarás de acuerdo de tú, Marc? Bueno, sí, es más peleón. Es más peleón, tienes que meterle más horas. Claro, la fuerza brutal también es un factor. Exacto, pero cada vez tienes que ser más bruto, ¿no? O tienes que ser más fino, o sea, tu brutalidad tiene que ser mejor, ¿no? Tienes que ir metiendo... Al final yo veo el ROI más bueno en hacer algo bien desde el principio. Pero lo que comentábamos antes es que puedes hacer un posible attack a un contenido de mierda que no responde, no se mantiene tanto, pero si el contenido es bueno y responde, y encima le haces trucos, al final... De hecho yo, yo esto, lo estuve hablando con Ranfilskin, tío, y yo le dije, tío, mira, yo cogí una web con muy buen contenido, ¿vale? Le metí enlaces buenos a saco, la posicioné en la primera página, en las primeras posiciones. Le quité los enlaces, se los quité y se mantuvo ahí, y sigue ahí. No os voy a decir cuáles, pero sigue ahí, ¿vale? Sin enlaces, y eso es por el contenido. Así que sí que se pueden hacer cosas que si lo haces bien y eres fino, te pueden dar beneficio más rápido, por supuesto, ¿vale? Pero salió bien, igual que podría no haber salido bien. A lo mejor te podría haber quedado una penalización. Lo que sí que veo es que a veces hay menos penalizaciones por enlaces fraudulentos. Directamente lo que hace Google ya, porque eso era un dolor de cabeza para ellos tremendo, tener que hacer reconsideraciones y disabozos y toda esta mierda, lo que hacen es no tenerlos en cuenta. Enlaces así, ya directamente ni te penalizas. Es que metes, 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 y muchas veces no te sirve de nada. Entonces a mí me gusta meter mi tiempo en cosas que sé, no con certeza, pero sé que me pueden dar retorno, si no, ahora, a lo mejor en un futuro. ¿Más preguntas? Hasta es un tiempo y no sé si ahora es así para el contenido, no es importante, ¿no? Pero sigue siendo como el rey, tipo, contenido que es el blog, o... Porque el blog es muy difícil mantener... No, 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 no. ¿Puede ser contenido en la red? ¿Habamos del mismo contenido o el contenido? No, no, no. Ya sé que se ha dicho mucho que el contenido es el rey, tío, pero no es tan así. Lo que es el rey es lo que haga el usuario con el contenido. O sea, a mí a veces me dicen, menos de 300 palabras es 50, ¿no? No, no. Una imagen puede ser exactamente lo que está buscando esa persona. Cuando habla de calidad va a relacionar un estilo con... Claro. Al final lo que tienes que entender es lo que quiere encontrar tu usuario. Si tu usuario quiere encontrar una foto, dale una foto. ¿Sabes? Si tu usuario quiere encontrar una respuesta, lo que os decía del rebote, porque mucha gente dice, hostia, que tengo un rebote muy alto, ¿y qué? Eso no tiene por qué ser malo. Puede ser malo, no digo que el rebote vaya a hacer que no te posiciones, ¿vale? Ya hablaríamos ahí de poco sticking y otra historia, de dual time. Pero el rebote en sí no tiene por qué ser malo. Puede ser malo, porque a lo mejor tu contenido es una mierda, la gente cuando entra se va, rebotes que entran en tu web y se van sin hacer nada más en tu web, ¿vale? O puede ser que hayas conseguido saciar la necesidad de información que tenía el usuario y ya no navega más por tu web. Dice, joder, ya me ha saciado, ¿vale? Ya no navego más. Lo que no va a hacer ese usuario es volver a hacer cosas en Google y buscar. Eso sí, ¿vale? Es negativo. Pero tener ahí un rebote alto no pasa nada. No pasa nada realmente. ¿Vale? Lo que tienes que conseguir es que tu contenido responda exactamente a lo que el usuario quiere encontrar. Y eso no es tan sencillo como parece, ¿eh? No es tan sencillo y de hecho es algo que estamos explorando nosotros también porque muchas veces la única forma de saberlo es ver lo que está haciendo Google en la primera página. A lo mejor tú crees que tu página o tu artículo tiene que ser transaccional, o sea, todo de comprar, vender, tipo tienda, y ves que Google ha puesto tres o cuatro artículos en la primera página que son informacionales. ¡Hostia! Pues ese contenido que estás creando tiene que responder a lo que Google considera que los usuarios están buscando, ¿vale? 80% de transacción, 20% de información. Siempre, al final, la mejor forma de hacer cosas es ver qué es lo que le gusta a Google, porque Google lo que le gusta es lo que le gusta al usuario, ¿de acuerdo? Esto aquí podría explayarme mucho, pero tampoco vale más la pena. ¿Mar? ¿Sí? ¿Ok? ¿Te he respondido? No. Vale. Bueno, simplemente quería entender que el blog no sea un... O sea, tú, donde quieres meter todo tu trabajo, ¿no? No, en vez de a YouTube. En la altura, pues la parte del contenido no solamente ya está en el blog, que además requiere tiempo, sino que... Pero depende de lo que hagas. En un post en Facebook... Depende de lo que hagas. Si eres escritor, seguramente el blog es una buena idea, ¿no? Porque es letras y tal. Si eres malabarista, seguramente no. Claro. Ahí yo cojo las pelotas y hago así. No, tío, te tienen que ver haciendo eso. Entonces depende mucho. Al final es lo que te he dicho. Tienes que entender qué es lo que está buscando la gente y darle eso. Ah, sí me gusta. Si yo me encuentro con un abuelo que tiene 100 URLs que hablan de un mismo... Habla de otras cosas, pero habla de un... Tiene una misma keyword, digamos, ¿no? Una palabra. ¿100 artículos de la misma keyword? De 100... Blajateros seguro. Bueno, es una empresa que escribe... O sea, tiene su página en la que vende su visita. Pero aparte, escribe en un blog y habla sobre cosas desgrabadas. Es algo del primo. Entonces, tiene muchísimas URLs que hablan de lo mismo, básicamente. Sí, estaría bien... No posiciona bien. No está consiguiendo la web. No está consiguiendo nada. Entonces, yo me imagino que lo bueno sería, para estructurar el contenido, pasar muchas... O sea, unir muchas de las cosas que tienen en un solo... En este caso, se pueden hacer muchas cosas, pero la forma de saber realmente qué tienes que hacer es mediante Analytics, ¿vale? Tienes que ver de esos 100 artículos que hablan de la misma historia, ver realmente los que están traccionando tráfico. Ver cuál de esos artículos es el dominante, ¿vale? Y luego, seguramente, ya digo, seguramente, ¿vale? Yo lo que haría, si es que son 100, es una locura. Si fueran 3 o 4, le diría, consolídalos todos. Pero si son 100, directamente muchos ya los desindexaría, los caparía, los cargaría de alguna forma, ¿vale? Cogería a los que realmente están traccionando tráfico, los unificaría y los redireccionaría. Pero depende, ¿vale? Cuidado. No tenéis que cogeros lo que yo digo como lo único que se puede hacer, porque a lo mejor veo en Analytics y te digo, no, no. Esto, realmente, aparte de estos artículos, a lo mejor, y esto lo puedes ver en Search Console Analytics, algunos de estos artículos que están canibalizando, eso se llama canibalizar, la misma palabra clave, se me están posicionando para otra que también me interesa. O sea, en ese caso, cogería un segmento de esos artículos que hablan, porque Google no sabe nunca lo que va a hacer. Yo siempre digo, escribe, y luego a ver qué pasa, ¿no? Escribe sabiendo un poco de SEO, pero lo que tienes que hacer es escribir, luego ver lo que ocurre y tomar decisiones. A lo mejor, de esos artículos que hablan de lo mismo, hay 3 o 4 que se están posicionando para otra cosa. Los cojo y los agrupo en otro artículo optimizado para esa otra cosa, porque Google me está dando señales de que ese contenido le gusta para esa historia. Luego cojo otro grupo de artículos que van a esa palabra clave, y ahí me lo curro muchísimo. Luego cojo otros, los desindexo. Luego otros, a lo mejor está posicionado para una transaccional, pues le meto ahí productos, no sé. Al final, no hay una forma de hacer las cosas, ¿vale? Pero cuanto más creativo seas, eres capaz de sacarle más beneficio. Entonces hay que analizar y decidirlo. ¿O ahí había alguien? Ahora llevo al final, ¿vale? Dime. ¿Cómo te llamas? Para ser internacional, ¿qué tipo de campañas son las que más deseo ser internacional? ¿Cómo tipo de campañas? ¿Qué es lo que haría? Esta es la pregunta de mi hijo. El comercio internacional dentro de un idioma, en varios idiomas, ¿qué campañas son las que son más lucriles? Es que depende mucho del sector. ¿Me estás hablando a nivel de si tienes que crear diferentes dominios, o si tienes que unir unos y segmentarlos por sus carpetas, o qué? No, realmente posicionar para cada país. Es que depende del producto. Puedes intentar posicionarte para lo que se posiciona todo el mundo, depende de la pasta que tengas también. Si tienes mucha pasta, te diría a muerte con todo. Si tienes poca, te diría, vamos a ser listos, ¿qué podemos hacer? Seguramente no entraría a lo mejor a través de Google, entraría a través de otra plataforma, o a lo mejor crearía contenidos en Google, de long tail, vería los que funcionan mejor, crearía un contenido en YouTube, ¿vale? Porque ahí cogería más exposición. Luego mejoraría ese artículo que no ha funcionado en Google, le pondría mucho más texto optimizado, le pondría el vídeo... Es que depende mucho. Depende... Al final, mira, la mejor... Lo mejor que... Ah, sí, a nivel global. Lo mejor que le puedo decir a un e-commerce es, por el amor de Dios, utilizad el blog para hacer dinero. ¿Vale? La mayoría de tiendas, grandes marcas, que eso me quedé flipando, utilizan el blog solo porque hay que meter contenido para freshness. Los blogs son una forma de hacer dinero tremenda. Tú lo posicionas para palabras clave. Os voy a poner el ejemplo que pongo siempre porque se me ve muy claro, ¿vale? Vuelos baratos. Al fin y al cabo, es un e-commerce que vende vuelos. Digámoslo así, ¿vale? Vuelos baratos a Barcelona o a Madrid. Todo el mundo está peleando en Google, en todos lados, por esas palabras clave. Tiene una competencia tremenda, ¿vale? Pero si conoces a tu público objetivo, habitualmente, un gran porcentaje, antes de buscar vuelos baratos en Barcelona, ¿vale? ¿Qué busca? ¿Qué restaurante es visitar en Barcelona? ¿Cuáles son los mejores buceos de Barcelona? ¿De acuerdo? La competencia ahí es mucho menor. Eso lo posicionas con tu blog y dentro de ese artículo le pones ¿Quién es la mejor oferta de vuelos de Barcelona? Y pum, te lo llevas para ello, ¿vale? Esto es mucho más fácil de posicionar y esto, ahora mismo, las aerolíneas y todas estas tiendas, que el escáner lo está haciendo muy bien, pero en muchos otros sectores, ¿no? Toda la gente está en vender osmosis. O vender no sé qué. Coño, posiciona beneficios de la voz motizada para tu salud. O qué dureza tiene el agua en Barcelona. Por ejemplo, ¿no? Te pongo ejemplos de sectores que he tocado. Porque se buscan, porque no hay competencia, porque creo un artículo y en tres días estoy arriba. Y empiezan a entrar ventas por ahí. ¿Vale? Entonces, empiezas a traccionar tráfico. Sencillo de posicionar. Y eso, si quieres una buena arquitectura así, lo hay mil cosas aquí, que no me da tiempo, te ayuda a que se posicionen las palabras clave buenas. A nivel internacional, si eres rico, te diría que hicieras una web por país. ¿Vale? Te diría que hicieras una web bien optimizada con subcarpetas. ¿Vale? Utilizando bien todas las metas y todo lo que tienes que utilizar para que una web internacional funcione. ¿De acuerdo? Es que no te puedo decir algo en particular, porque esto es tan amplio que tendría que hacer un curso entero aquí. Dime. Fuerte, ¿eh? No te veo. Sí, sí. A ver, me imagino que puede haber alguien en la sala que le puede interesar. Y te reconduzco a lo que tú decías de vamos a hablar de ganar dinero. Alguien que está, lo hago mucho, cansado de cambiar el tiempo por dinero. Y quiere empezar a generar algún tipo de entrada. ¿No? De entrada para él. ¿Tú qué te dirías ahora mismo con lo más efectivo? Lo que sé, tío. Es que me acabas de preguntar ¿cómo hacerte rico? ¿Cómo ganar dinero? No, no, no. 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 No sé decir, pero, pero... ¿Qué pregunta le haría o qué pregunta le obligaría a esa persona que se hiciese para reflexionar por dónde debería que el mundo del diseño para hacer eso? Es que depende de mil cosas. Depende de las actitudes que tenga esa persona, de su resiliencia, de lo que sepa, de lo que no sepa, le diría que me siguiera en YouTube. Y ahí le enseñaría todo lo que necesita saber. ¿Vale? ¿Más preguntas? Está bien esto, ¿verdad? Una conferencia así. En YouTube, por lo general, se tiene una autoridad de dicho de 100, por lo general. No, por lo general, no. La autoridad de página... Pero, por lo general, tiene por eso que es mucho que la obra de posicionar... ¿Cómo, cómo? La autoridad de página. Sí, está la autoridad de dominio y la autoridad de página. La autoridad de dominio tiene muy alta. De hecho, son muchas gente que han posicionado en un vídeo y han posicionado sus páginas en YouTube, en un podcast. Los enlaces desde YouTube son nofollow. No posicionan, ¿eh? Te han engañado. Antes... Antes, sí. Antes se podía sacar un enlace de un follow. Pero parece que... Hay mucho misticismo y mucha mentira, supongo que sin realmente ser malintencionada. Pero yo, por ejemplo, también he sido bastante criticado porque un día dije que los enlaces hacia vídeos de YouTube... ¿Vale? Mucha gente te va a decir mete enlaces hacia tus vídeos de YouTube que se posicionan y no es verdad. O sea, los enlaces hacia vídeos de YouTube no te posicionan, ¿vale? El factor de posicionamiento de YouTube no tiene nada que ver con el Patreon, pero nada. Y es que ellos mismos te lo dicen, ¿no? Pero cosas así en Internet hay miles. O sea, utilizar YouTube para que te posicionen en Google. La única forma... Hay muchas formas de conseguir eso. Sí, pero no a base de enlaces, tío. A base de que te puede aumentar la retención en tu página web. A base de que puedes llevar tráfico. YouTube es muy bueno para que si vieras mi Analytics veías la cantidad de tráfico que está viniendo desde YouTube hacia mi página web, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque lo hago con putería, ¿sabes? Yo hago un vídeo, lo posiciono para lo que me da la gana porque posicionar en YouTube es muy fácil, pues si no os lo he dicho antes, ¿vale? Y luego dices, esta es un caramelito. He creado esto, os voy a regalar esto, lo único que tenéis que hacer y además yo me quedo en su email. Tenéis que ir, mira, darle a este botón que además ahora YouTube te ha puesto las tarjetas esas, un botón que se mueve. Dices, madre mía, qué pasada, ¿no? Haced clic aquí y entráis dentro del sorteo. Ya gana la página y ahí yo me quedo sumé, no sé qué, y le regalo alguna cosa, ¿no? Y ahí coges una cantidad de clientes potenciales tremenda. Para esto sirve. Para sacar enlaces y posicionar, no. Pero si lo haces con creatividad es muy bueno. Por ejemplo, posicionarte para una palabra clave la cual ves imposible posicionarte en Google, la posicionas en YouTube. Yo para hosting gratis, ¿qué coño? Tengo que hablar de hosting gratis si no tengo una empresa de hostings, ¿vale? Pero creo que estoy primero o segundo para hosting gratis. Dices, ¡fua! Posiciona tu hosting gratis en Google, ya verás tú la de hostias que te caen, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lo posicionas, eso es un experimento, lo posicionas porque era un vídeo de curso de SEO, pero dije, lo voy a posicionar para hosting gratis. Lo posicioné y de ahí me llegó un montón de tráfico hacia mi página web, que no es cualificado porque yo no vendo hostings, pero si un día quisiera lo podría hacer, ¿vale? Esto sí, esto es una buena estrategia. Y como esta es así, que te podría contar un montón. ¡Más! ¡Guau! ¡Dime, dime, dime! Sí, sí, sí. Vale. Yo no soy SEO, Así que yo empresa. Yo tengo, yo creo que tengo un PDN. Yo no me sabía hasta que Pablo me dijo, ¡tía, tienes un PDN! Pero es una cosa muy importante. ¿Me entiendes? Bueno, te explico, es una página web que trabaja empresas de cooperación empresarial. Son 30 empresas de Granada del mismo sector. Infancia, maternidad, tenemos música para ver, que no sé, pero no sé su competencia, me imagino. Es para infantiles, fisios, tiendas, no sé qué. Entonces, esta página, lo que le da es suerte. ¿Es competencia, vosotros dos? No, no sé. Qué pequeño, ¿no? No, no, no. A yo aquí dándole caña resulta que es ella, mierda. Vale, vale, dime, dime. Vale, vale. Entonces, te digo, no me quito, dime, sobre cosas, que trae en su ámbito, pero también sobre esta empresa y funciona, funciona bien, porque aunque no soy SEO, cuando lo curro, el contenido es bastante bueno, la imagen, los vídeos, esto quiero que lo escuchen los SEOs, gente que no es SEO posicionando. No hablemos de metafísica, que funciona, en un nivel de competencia pequeña, como es esta empresa, en Granada. Entonces, claro, el estrés que ahora mismo, yo lanzo hacia ella, mi enlace y tal, escribo para palabras claves, pues si ella tiene una empresa de fotografía infantil y tal, levanto eso en la que, yo me imagino, en mi caso de movimiento, que esto tendría que venir de nuevo hacia mí, de alguna manera, ¿no? El que tendría que venir hacia ti, ¿el karma? No, el karma. El tráfico. El tráfico, el lance, o sea, que habría que cumplir ahí, pero el lance. Vale, si se hace muy yo, 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 lo primero que tienes que hacer, ¿vale? Porque lo estás haciendo bien hasta ahora, es no aprender SEO. No, 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 no os reáis, coño, lo digo en serio. Lo estás haciendo bien, no aprendas SEO, porque para saber hacer bien eso, hay que saber bastante, ¿vale? Y si estás empezando, la puedes cazar, la puedes liar. Así que yo te diría que el lance es de forma natural, ¿vale? Sin esperar nadie a cambio, porque lo estás haciendo bien. Que el lance es hacia otros, si estás creando enlaces que aportan valor a la gente, y la gente encuentra lo que espera encontrar en ese enlace, es decir, si dices que es un estudio de fotografía para niños, cuando hacen clic ahí, encuentran un estudio de fotografía para niños, estás haciendo el bien, como tú dices, el karma es bueno, y te volverá de alguna forma. O sea, es una buena señal enlazar hacia otras páginas que tengan que ver con tu sector y que ayuden a la gente que te está leyendo. Eso es bueno, ¿vale? Ahí el problema es cuando dices, yo quiero que me devuelva, ponme un enlace hacia mí. En principio no tiene que pasar nada, pero si tienes 30 webs y empiezas ahí, a tomar enlaces ahí, pim, pam, pum, peligroso. No lo he echado ahora, porque digo... Habrá con Pablo, que te diga, este sí, este no, este sí, este no, porque la puedes liar, ¿vale? Si te está yendo bien y estás dominando el sector, yo lo que haría es empezar, si ya estás primero para las palabras que hay importantes, domínalos todos. Empieza a crear contenidos para cualquier cosa que tenga que ver con tu sector. Para cualquier cosa. Y olvídate de enlaces. Crea contenidos, crea contenidos, ¿vale? Y si quieres, si te van bien las cosas, contratas a un SEO bueno y que te haga cosas en el Search Console, a nivel de contenido. No tenéis ni idea de las cosas que podéis conseguir sin enlaces. Eso es lo que me has preguntado. Pero es que se puede conseguir de todo, ¿vale? Yo ahora estoy haciendo un torneo en SEO para que yo me he posicionado para una palabra clave que sabes exóticas y estoy ahí como retando a todos los SEOs que se posicionen por encima mí. Yo sé que con White Hat les va a ser muy difícil, pero que con Black Hat se pueden hacer muchas cosas. De hecho, ya me están haciendo los cabrones una cantidad de ataques. O sea, ayer la web estaba caída, ¿sabes? Pues, si vas con White Hat vas a seguir creciendo. Puedes conseguir muchísimas cosas. Y si te vas a YouTube y me sigues, yo te enseñaré otras cosas que puedes hacer que son seguras, ¿vale? Que es ver lo que te dice Google que es importante, que estás haciendo bien y cómo mejorarlo para que ese tráfico comenten mucho. Lo difícil ya lo tienes hecho. No te compliques. ¿Vale? ¿Había alguien? Es que a ti te he respondido alguien más. Dime. A lo largo de la exposición has comentado en varias ocasiones que posicionarse en YouTube es bastante fácil, ¿no? Si sabes cómo hacerlo, sí. Entonces, nos podrían decir dos, tres pinceladas de lo importante. Esto mola, ¿eh? Es que no lo estoy explicando porque me quiero quedar todo el sector yo primero antes de explicarlo, ¿sabes? No voy a posicionar en Google. Bueno, en YouTube lo más importante es, primera, que tu energía, es que tiene que ver con el contenido. Igual que el contenido es importante, en YouTube igual, ¿vale? Tu energía tiene que estar siempre por encima de la persona que te está viendo. ¿Por qué? Porque eso aumenta la retención. Uno de los factores más importantes, por supuesto, la palabra clave en el título, eso sigue funcionando, ¿vale? Eso de que las descripciones tienen que ser largas con palabra clave no funciona para nada, es uno de los factores menos importantes realmente, pero conseguir que tu retención sea superior a la retención media del sector en el que estás es importantísimo, importantísimo, ¿vale? Tienes que ver eso que te lo dice Analytics, ves la retención media del sector y ves tu retención. Tienes que hacer, ¿por qué creéis que yo hago vídeos en YouTube que estoy ahí y hago así? ¿Por qué creéis? Habéis levantado la cabeza todos. Porque eso se llama, eso es como copywriting pero llevado al vídeo, ¿vale? Eso es una rotura de patrón que hace que, haces como un refresh, como un reset y vuelves a tener la atención ahí puesta y luego hasta dos minutos más o menos lo aguantas. ¡Oh! Otra vez así, ¿no? Y esto te va subiendo la retención y eso es uno de los factores más importantes. La semántica, y esto lo he descubierto esta semana, la semántica en YouTube importa una mierda. Da igual que tu canal sea de SEO, que yo ayer, antes de ayer, posicioné un vídeo de un libro que no tiene nada que ver, además, que no tiene que ver con SEO, ¿sabes? Y buscas book reviews y el primero que te sale es PewDiePie que es el viewer más grande que hay en el mundo con más seguidores, ¿por qué? Porque la retención es importante y el tiempo de visualización también. Si juntas estas dos cosas, da igual de lo que hables, que dominas el sector. Y para hacer esto, hay estrategias también. Que no te las puedo explicar aquí, pero las explicaré cuando consideres necesario. ¡Venga, más preguntas! ¿Antes aquí? Sí, tú, tú. Eh, mil anuncios. ¿Qué puede hacer una empresa? Ganar mil anuncios es fácil. Ganar mil anuncios en todos. ¡No es joder! En todos. Ahí está su fortaleza y su debilidad, ¿vale? Te genera mucho, tiene mucha autoridad y es capaz de posicionarse para palabras clave muchísimas, infinitas, ¿vale? Pero no son verticales. ¿Qué quiere decir vertical? Que, mira, ¿hacia dónde va el cero? ¿Vale? Es la verticalidad. Tener webs especializadas. Y esto, yo lo estoy viviendo y lo he experimentado, ya lo estaba comentando. Yo tenía 220 webs en el sector de las recetas que estaban dominando el sector. Pero primeros para todo. ¿Por qué? Porque cada web hablaba de una única receta. Pollo al horno. Toma 30 artículos de pollo al horno. ¿Cómo hacer mayonesa? 30 formas de hacer mayonesa que yo no creía que pudieran existir, pero existen, ¿sabes? Las ponesas, no sé qué. Vale, eso se pone arriba. Las unifiqué todas. Tengo un tráfico de la hostia en una web. Aquí están todas las webs unificadas. Pero ahora, hay gente que está haciendo lo que yo hice, es decir, webs muy especializadas y se han vuelto a poner primeros. ¿Qué significa esto? Que si a ti te interesa, por ejemplo, posicionarte para venta de aves exóticas, que eso va a pasar dentro de nada, ¿vale? En mi web de aves exóticas. Está mi anuncio ahí. Está mi anuncio, si me lo voy a pasar por la pierna, así que ya verás, ¿vale? Lo que tienes que hacer es justamente lo que he hecho yo, crear una web vertical. Si Google entiende, bueno, si Google ve que a la gente que busca aves exóticas le gusta más tu web que la suya, ganas, ¿vale? ¿Y cómo se consigue eso? Creando una web especializada. La especialización te permite vencer a webs que tienen muchísima más autoridad que tú, ¿vale? Pero especializar no quiere decir solo crear contenido que hable solo de eso, que son contenidos asquerosos. No, quiere decir especialista. Tu contenido tiene que ser bueno. Tiene que ser mejor que el de mil anuncios, que es bastante sencillo, ¿vale? Tener mejor contenido de mil anuncios. Pero también tienes que ver qué es lo que está buscando el usuario. Si el usuario está buscando comprar, le tienes que dar la opción de comprar. Lo que le comentaba a la chica esta que estaba con el bebé, ¿vale? Si la gente compra o venta de aves exóticas, lo que quieren es comprar aves exóticas. No le pongas un texto de 14.000 palabras porque le va a dar igual. Ahora, pones para comprar y debajo un texto bien optimizado y ¡pum! Ahí le ganas, ¿vale? Por un vídeo, por lo que quieras, por tráfico social. Y tú voy a hacer... Y ahora voy ahí, ¿eh? Dime. ¿Yo? No, no, sí, sí, tú. ¿Tú te relacionas con grandes deseos de Estados Unidos, de todas mis materias, de todas mis materias, de todas mis materias? ¿Cómo enfocan ellos distintos deseos aquí a los españoles? Cada uno hace sus historias. Pero no vamos a comentar el tema de... ¿Cómo lo enfocan ellos? Ah, invierten para todo. A saco. A saco. ¿Saben cómo hacer el retorno positivo? Mirad, si tú pagas 100 euros por un artículo, ¿vale? Pero sabes que ese artículo va a acabar trayéndote más de 100 euros. A lo mejor no ahora, ni este año, pero al cabo de 10 años el retorno va a ser positivo y ellos invierten en eso. En eso y en todo. Lo que te he dicho que si tienes esto vale la pena tocarlo todo, pues lo hacen. Mira la cantidad de artículos que publican, la extensión de los artículos, la analítica que hay en esos artículos, ¿vale? La curación de contenidos que hacen al pasar 2-3 meses de esos contenidos, la cantidad de enlaces que les entran, todo, a lo burro, a saco, funciona. ¿Vamos a profesionalizar? No te creas, hay muy buenos profesionales que tienen menos pasta y que consiguen resultados también, ¿no? No es tan... Al final, si tienes dinero, es mucho más asequible posicionarte. Eso es así. Eso es así. Y... Es que no hay más, ¿sabes? Si puedes pagar a 10 personas para que trabajen y coges un experto en aves exóticas que te escriba sobre aves y, yo que sé, consigues que te enlacen todas las pajareras y pajarerías que existan, con esto, porque así es la forma más rápida, pues ya está. No estás ganando la partida. Eso es lo que hacen. Pero no solo los grandes marketers, sino las grandes empresas. Ni os imagináis lo que se hace. A nivel de marca, a nivel de enlaces, pero partidas de medio millón de euros, ¿eh? En tres meses. Eso es el SEO. Ya os he dicho que era la puta hostia, ¿vale? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Venga, va. Yo voy tirando... ¿Dónde está Pablo? Tú dime... ¿Una o ya? Una y la última. Pues tú ya te has respondido una, ¿vale? Dime. ¿Quién era? El de la pregunta. Yo quería preguntar como si tú creas que estamos viviendo una burbuja de afiliación que puede reventar los próximos años. Porque estamos todos intentando generar ingresos y... Yo lo que veo, claro, es todos intentando generar ingresos. Yo lo único que os voy a decir es que la armada digital que es esa formación que yo estoy dando. Hay más de 500 personas apuntadas y todos están haciendo la estrategia que hice yo en mis inicios. que es crear webs muy verticales que os he dicho que funcionan, ¿vale? Crear webs muy específicas que se vayan a posicionar por un producto porque va a ser la web más especializada en ese producto. Son 500 personas. Les digo que hagan 25 o 50 webs. Sacad los números. Van a ser... O sea, cuando... Esta formación se llama la armada digital. Cuando desembarque la armada van a haber 25.000 webs nuevas verticales, ¿no? El sector se va a poner duro. Está claro que se va a poner duro. Pero de momento la afiliación con productos es una de las formas de ganar dinero pasivo más rápidas. O sea, ganar eso mismo con AdSense requiere más tiempo o mucha más creatividad o más recursos, ¿vale? Así que no es una burbuja. Es que funciona. Ayer lo estábamos hablando. De que creas un producto que a lo mejor piensas que no vas a vender una mierda y estás vendiendo... ¿Cómo es posible que venda tanto esto que yo ni sabía que existía? Yo con la armada he descubierto productos que no sé ni para qué sirven. Pero como la gente está estudiando en su hostia, Torquímetro, que es como se llama la llave de no sé qué en no sé qué país. Uh, ¿eh? ¿Cuánta gente busca Torquímetro? Venga, web de Torquímetro. ¡Pum! Así que no, no está de puta madre. Algún día, si Amazon dice quito la afiliación como hizo Zalando. No sé si lo sabéis que Zalando quitó la afiliación. Ellos daban afiliación como Amazon y un día dijo oye, tengo el sector ahora dejo de dar afiliación. Ahí sí que, pero claro, Amazon no creo que lo haga esto. Así que no creo que haya burbujas sino que es lo que hacemos los SEOs, tío. Cuando algo funciona vamos ahí y lo quemamos y ya está. ¿No nos lo quedamos? Para la gente que tiene un negocio real lo jodemos. Porque es lo que hay. Pues esto es todo. Muchas gracias y ¡Gracias! Ya está.